De la irritación o de estiramiento. Y bueno, esto provoca que se reduzca la velocidad del aire y provoque un reflejo de expulsión brusco, conocido como la tos. Cuando esta tos tiene expectoración o secreción, se dice que es una tos productiva y bueno, esta pues produce la salida de los agentes que la provocan. Y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí se escucha bien? No, se dejó de escuchar. Su efecto de los antitucigenos es disminuir la frecuencia. Hola, hola, hola. A ver, ¿ya me escucharon? Sí, ya me escucharon. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me perdieron? Al inicio. Al inicio. Ay, perdón, no sé por qué. Bueno, les decía que la tos que se produce por la estimulación de receptores de la irritación o de estiramiento. Y esto reduce la velocidad del aire y provoca un reflejo de expulsión que es conocido como la tos. Cuando la tos permite la expectoración. ¿En serio? Te quedaste cuando la tos y ya. Cuando la tos tiene secreción, se dice que es una tos productiva. A esta secreción se le conoce como expectoración. Y bueno, esto favorece que la permeabilidad de las vías hacia el paso del aire. ¿Hasta ahí me escuché bien? Sí. Bueno, los antitoxígenos lo que hacen es disminuir la frecuencia y la intensidad de la tos sin perjudicar los mecanismos defensivos mucociliares, es decir, las mucosas. Y bueno, estos tienen un mecanismo de acción central y uno periférico. El mecanismo de acción central actúa directo en el centro vulvar y en estos entran los opioides y los no opioides. Y en los antitoxígenos de acción periférica, estos actúan sobre las mucosas de las vías aéreas irritadas. Y dentro de estos tenemos los demulcentes, los expectorantes, los mucolíticos y los antihistamínicos. Ay, no ha cambiado, ¿verdad? No, es que ahí tienes dos imágenes que como viste, ahí está. La que sigue ya cambió. Ahí está. Ahí está. Dentro de los fármacos antitoxígenos de acción general, pues encontramos ya, como lo habíamos visto, opioides y neopioides. Los neopioides... Espérate, espérate, hacerle una pregunta, ¿no? Sí. Si bien, y coincido, ¿no? Esta parte de que el efecto tuxígeno, ¿no? Es un reflejo, ¿no? Del sistema nervioso, ¿cierto? En respuesta a ciertas hidrugitaciones. De hecho, ustedes lo pueden evaluar en la clínica y es importante evaluarlo en la clínica, ¿cierto? Este, es inlucido, ¿ok? Pero también ese efecto tuxígeno es en respuesta o favoreciendo más que todo un daño, ¿cierto? Que es eliminar ya sea partículas, este, o moco, ¿no? Principalmente, ¿vale? ¿Por qué es deseable? No eliminar, no sé la palabra correcta, pero sí, este, disminuir ese efecto tuxígeno. ¿Cuál es el objetivo de disminuir? Porque, por ejemplo, también existe la... Bueno, en primera... No, espérate, ya confundí. Ya. También existe la tos seca, ¿no? O improductiva. Y esta, pues, no genera... O sea, estás tosiendo, pero no generas una expulsión de algo, ¿no? O sea, es como un reflejo nada más. Entonces, si podemos controlar esa tos o eliminarla, pues, no generaría daño en vías aéreas. Ah, exactamente, va más como para allá, ¿no? Más allá de lo que, de lo primero que dijiste es porque al ser improductiva, como lo comentaste, este, generas un factor importante para las infecciones, ¿no? Que es el factor irritativo, ¿ok? O irritante de las vías respiratorias superiores, ¿no? Entonces, este, hicieran casos, ¿no? Por ejemplo, hay casos muy comunes en bovinos lecheros que se acuerdan, parte de la actividad de los bovinos lecheros cuando nacen, ¿no? Los bovinos es que los separan de la madre y cosas así, ¿cierto? Este, entonces, pues, se la pasan chillando, ¿no? Muchos horas y horas al día, ¿no? Y cuando está combinado ese efecto con, este, tierra seca, etcétera, factores irritativos, daña la mucosa respiratoria, ¿cierto? Y eso provoca infecciones secundarias. ¿Sale? Entonces, este, en este caso, las, disminuir estos efectos de oxígeno también van por ahí, ¿no? Justamente disminuir el daño que puedes generar, porque al final de cuentas es una irritación, ¿cierto? Este, y el toser también cuando no tienes nada que expulsar, es irritativo, ¿sale? Entonces, es disminuir ese efecto para evitar infecciones secundarias, ¿sale? Al, este, al problema original, ¿vale? Sí, de hecho, bueno, eso venía también como en la explicación del EPOC, que muchas veces generan infecciones secundarias. Claro. Entonces, ya lo hablaremos un poquito más adelante. Muy bien. Y, bueno, lo único que, de diferencia que encontramos entre los opioides y no opioides es que los no opioides son fármacos sintéticos, ¿no? Que se han ido creando precisamente para favorecer esta extracción, ¿no? Antituciígena. Dentro de los fármacos sintéticos tenemos la difenidramina, la carbetapentano o el clumbotinol, como ejemplos. Y dentro de los opioides tenemos solamente cosas buenas y cosas malas, ¿no? Como todo. Tenemos una absorción digestiva alta o, pues sí, relativamente rápida. Su metabolismo es en el hígado, se elimina por biliciorina y tienen una acción altamente oxígena. Sí, se recomienda, es una recomendación que estos antituciígenos de acción central opioides sean únicamente en tos secos, ¿no? Y dentro de algunos ejemplos tenemos codeína, butorfanol, hidrocodona, dextrometorfano y morfina o folcodina. Y encontramos que la codeína y el dextrometorfano son principalmente administrados por vía oral. Dentro de las cosas malas tenemos que pueden generar efectos secundarios, ¿no? Como estreñimiento, vómito, anorexia, algunos grados de sedación, hipotermia, hipotonía muscular, colapso cardiovascular o depresión del centro respiratorio. ¿Qué? Se le fue a internet, yo creo, ¿no? ¿Estás allí? ¿Pero entonces por qué dijo órale? Sí, pues ahí. Ok, ok, ya entendí. Pensé que era Asael el que tenía la presentación. ¿Asael, la contactaste? ¿Qué pasó, profe? No lo escuché. Si contactaste a tu compañero, ¿se fue o qué onda? Este, no, no me ha contestado. Ah, mire, ya regresó. Ya, ya regresé. ¿Ya se puede? Ay, perdón, es que hoy no sé qué pasa. Sí, se ve, pero se ve en, no en presentación, se ve así como general. No, es una antes. ¿Se ve? Sí, una antes. Porfa. Sí. Ahí. Sí terminé efectos secundarios, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, como recomendaciones también se sugiere que esta administración sea, pues, de manera cuidadosa en animales con hipotiroidismo, insuficiencia cardinal, insuficiencia renal grave y, de preferencia, no utilizar en gatos porque actúa o genera una hiperex, una hiperexcitabilidad. La que sigue, por favor. Dentro de estos antitucígenos de acción periférica, encontramos tres principales. Están, por un lado, los demulcentes, que son carbohidratos que forman un coloide en la inge y disminuye la irritación de la misma. Bueno, principalmente, su presentación son en jarabes, los jarabes que todos conocemos. Y dentro de otras cosas que tienen una acción similar, pues, está la miel. También genera este coloide y disminuye la irritación. Por otro lado, tenemos los expectorantes, que tenemos una diapositiva enfocada en eso, pero, pues, aquí como una previa, aumentan las secreciones y diluyen el moco para disminuirle la irritación. Y, por otro lado, tenemos los antihistamínicos, que también tenemos otra diapositiva parte, pero igual, por general, actúan cuando la tos, cuando esta tos es de origen alérgico o genera histamina. Y, normalmente, se adicionan en jarabes con demulcentes para generar un efecto, pues, mayor, para que genere esta irritación, esta disminución de irritación, pero también actúe en caso de que sea de origen alérgico. La que sigue, por favor. Dentro de los fármacos antieticígenos. No, vas a ver. Perdón. Dentro de esta tabla, ajá, como ya se mencionó, estos son de acción central, que es la codeína, la hidrocodona y el dexometrotorfano y el butorfanol. Igual, como ya se mencionó, no son recomendables en gatos por su acción de hiperexcitabilidad. Estos, como efectos secundarios, pueden, principalmente la codeína, puede provocar extrañimiento y anorexia. Y, estos deben de usarse con cuidado en animales con hipotiroidismo, insuficiencia corticoadrenal, insuficiencia renal grave. Y, pues, pues, es todo. Bueno, entonces, seguimos con los antihistamínicos y antihilérgicos. Estos, principalmente, son fármacos antagonistas de primera y segunda generación. Una diferencia entre la primera y la segunda generación es que en la segunda generación son selectivos de los receptores H1. Estos bloquean el receptor de la estamina, pero no impiden su liberación ni de ningún otro agente celular de la inflamación. Son de rápida acción y de larga duración y son contraproducentes en enfermedades crónicas. Estos, principalmente, dentro de estos encontramos la clorfeniramina, la tripelamina y la ciproeputadina. La serotonina, principalmente, se usan en gatos para problemas de asma. Y los anteriores se usan combinados a veces con antimicrobianos. Y, bueno, en su mecanismo de acción, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos la acción de la histamina, no lo que genera. Primero, encontramos que existen estos receptores que también son receptores ligados a proteínas G. Entonces, cuando llega la histamina y activa el receptor, hay un análisis de la fosfolipasa C, no la PIC, y actúa sobre el bifosfato fosfatidil inositol, la PIP2, para generar trifosfato de inositol y diacilglicerol, la IP3 y la DAG. La DAG actúa o activa la proteína quinasa C y el IP3 actúa o, bueno, activa receptores de calcio intracelular, lo que permite la liberación de este calcio a la célula, ¿no? Y también abre canales que permiten la entrada justamente del calcio. Entonces, cuando entra todo ese calcio, se genera esta reacción, ¿no? Que es este... Es más que nada como una... Perdón, constricción de las vías aéreas. Entonces, ¿qué pasa con el...? Ah, ok. Dentro de la generación de esta de histamina, encontramos diferentes aspectos, ¿no? Que aumenta el calcio, disminuye el potasio, inhibe la salida de hidrógeno y la entrada de sodio, y también inhibe algunas acciones de la fosfolipasa, fosfoliquinasa, la PK, ¿no? Porque tampoco se produce AMP cíclico, que es lo que lo activa. Por otro lado, con un antihistamínico, lo que genera, pues, es que el antihistamínico se adhiere al receptor y, pues, como se adhiere, pues, ya no permite que la histamina genere una acción, ¿no? Bueno, genere una reacción en la célula. Entonces, no existe esta constricción. Es así, es como que así de simple, ¿no? Y encontramos que en el músculo, igual, actúan sobre el músculo. Sobre el músculo tenemos dos tipos, ¿no? Dos principales tipos de receptores. Tenemos el receptor H1, que es como que el más común. Común. Ajá. Y tenemos el H3, ¿no? Entonces, puede actuar, los antihistamínicos pueden actuar o pueden llegar directamente, ¿no? A H1 o H3, ¿no? Y su acción también va a ser reversible. Ya, la que sigue, por favor. Perdón. Y, bueno, seguimos con el grupo de los espectorantes. Estos, como ya se había mencionado, incrementan la fluidez de las secreciones respiratorias y ayudan a eliminar la principal causa de la tos. Pueden hacerse por diferentes mecanismos, ya sea de acción refleja o de directa, que es sobre la mucosa. La acción refleja puede incrementar las secreciones bronquiales por el reflejo vagal, tras la irritación de la mucosa gástrica y tras la estimulación del sistema nervioso simpático. En estos encontramos los salinos y, como parte de estos, el yoduro y el yoduro de sodio y de potasio. Y los compuestos orgánicos, como el guayacol y sus derivados. Y, bueno, como dentro del mecanismo de acción directa, que es sobre la mucosa, se encuentran los aceites esenciales, como los terpenos. Y dentro de esos se encuentran el eucalipto y el metanol, que tienen una acción tensioactivos, es decir, que disminuyen la tensión superficial entre el agua y el aire a nivel alveolar, sin provocar cambios morfológicos en el epitelio, por lo que aumentan la capacidad de expectorante. Y los bálsamos, su eficacia es muy dudosa, el que se conoce es el tulú, pero se usa más en humanos. Y las drogas solas o asociadas a antimicrobianos, como la bromexina, el ambroxol y la dembrexina. Esos también se usan como mucolíticos, más adelante lo vamos a ver. Y, bueno, esta es igual una tabla de los expectorantes, de los que ya se había mencionado antes. Su acción, principalmente es la acción refleja sobre el sistema nervioso. Y principalmente se administran de vía oral los salinos y la guayfenecina. En el caso del eucalipto y el metanol, este principalmente se usa en nebulizaciones. Más adelante lo voy a explicar un poquito. Y, bueno, los mucolíticos. Los mucolíticos son sustancias que tienen la capacidad de destruir las distintas estructuras fisicoquímicas de la secreción bronquial anormal. Provocando una disminución de la viscosidad y esto, pues, facilita su eliminación. Estos se pueden clasificar como agentes tensioactivos. Como ya lo había mencionado, con el eucalipto y el metanol. Disminuyen la tensión de la superficie entre el agua y el aire alveolar. Entre estos encontramos el propilglicol y el tiloxapol. Y los derivados de los aminoácidos. El más conocido es el N-acetilcilisteína. En medicina veterinaria. Y las enzimas como la tripsina, la quimiotripsina. Y algunos derivados sintéticos como la bromexina y el ambroxol. Como ya lo he mencionado, también tienen la función de expectorante. Su principal, su mecanismo de acción funciona con la disminución de la tensión superficial. Alteran las fuerzas intramoleculares y así provocan la ruptura. Y como les dije, el N-acetilcilisteína es el más común. Puede destruir los puentes de disulfuro. Y bueno, pues así, digamos que es una despolarización hidrolítica. Y pues facilita la disminución de la viscosidad en las secreciones. Y la bromixina y el ambroxol. Principalmente se usan de vía oral, ya que su absorción es mayor de manera digestiva. Y aquí tenemos a los analépticos o los estimulantes respiratorios. El analéptico o la palabra analéptico es igual a restauradores. Así se traduce. Y bueno, estos compuestos estimulan el sistema nervioso. Estos son utilizados para restaurar las funciones cardiovascular y respiratoria. Estas se utilizan después de, pues, anestesia principalmente. O durante la anestesia. Ya que pueden aumentar la frecuencia respiratoria. Incrementan la ventilación pulmonar. Y disminuyen el descenso de la presión del dióxido de carbono sobre la presión arterial. Estos tienen poco valor terapéutico en medicina veterinaria. Ya que sus efectos secundarios pueden provocar convulsiones, taquicardia o hipotensión. Entonces no son muy recomendados. Igual con su mecanismo de acción no es muy estudiado. Pero se sabe que en estos participan quimio-receptores aórticos y carotidios. Y actúan como antagonistas de GABA en el centro respiratorio vasomotor del bulbo. Y inhiben la dopamina. Igual, los principales o los más usados es el doxapram, el bemegrida y la nicetamina. Todos son antagonistas GABA y su principal vía de administración es intravenosa o intramuscular. Los antiinflamatorios, como pues ya los habíamos visto antes con la exposición anterior. Dentro de estos en el sistema respiratorio se pueden clasificar en no esteroidales o esteroidales. Dentro de los no esteroidales tenemos a los aines y los antileucotrenos. Los antileucotrenos, los aines ya sabemos que son inhibidores no selectivos de las ciclooxigenasas, como ya lo habían mencionado antes. Y bueno, los antileucotrenos inhiben la 5-lipoxigenasa y bloquean la formación de leucotrenos. Y antagonizan al receptor cistenil leucotrieno. Y los esteroides, principalmente los glucocorticoides, son liposolubles, actúan directamente en el ADN y disminuyen la síntesis de prostaglandinas, leucotrenos y pues ya sabemos que interactúan directamente con el sistema inmune. Dentro de estos, los principales tenemos a la dexametasona, la betametasona, la prednisolona, el meloxicam, el acetil salicílico, el sileutón, el zarcirculaz y el montelucats. Y bueno, esta parte de gases terapéuticos, pues aquí entran principalmente las nebulizaciones. Bueno, pero primero empecemos con el oxígeno. El oxígeno se usa principalmente en terapias de reposición. Y tienen, ya que esto genera una ligera depresión respiratoria y cardíaca. Este gas no debe usarse a más de una atmósfera, sino de lo contrario puede ser tóxico. Pero igual no mencionan así como por cuánto tiempo, pero pues sí es cuestión de estar monitoreando al paciente. En el caso del dióxido de carbono, este se utiliza durante la anestesia. Este, porque estimula la ventilación y el incremento de la respiración. Igual, esto no debe, este se usa a no mayor al 2% y igual hay que estar supervisando porque pues puede igual recibir una intoxicación. El helio y el ozono ya no son muy usados. El ozono principalmente ya fue descartado, por eso no lo puse aquí. Pero el helio se usa principalmente para pruebas de función pulmonar. Este permite cuantificar los gases pulmonares y siempre, no se menciona una dosis, pero se tiene que estar usando con oxígeno para no alterar la respiración. Y bueno, vapor con agua, que son principalmente donde se usan las nebulizaciones. Este, este no tiene muchos efectos adversos. De hecho, se usa mucho en terapias y se puede combinar con antimicrobianos, con los aceites esenciales que ya mencioné, como el eucalipto y el metanol. Y con otros fármacos, pero igual tiene que estar bajo supervisión. Este vapor conserva el calor corporal y aumenta la absorción de los fármacos y disminuye las secreciones densas. Tiene que estarse bajo supervisión porque como conserva el calor corporal, puede alterar la temperatura corporal y puede incrementar los líquidos corporales. Muy bien, pero con referente a esos gases, regresame, este, ese, justamente ese de vapor de agua tiene una limitante bien importante en una infección en particular. ¿Cuál es? En asma. No, en una infección. Ah. ¿Alguien, alguien, alguien? Bueno, en infecciones por hongos, ¿vale? En infecciones por hongos es una, este, hay que tener mucho cuidado, ¿sale? En utilizar vapores. ¿Por qué? Porque acuérdense que el hongo necesita para su proliferación una temperatura y una humedad relativa importante. ¿Sale? Entonces, las condiciones que se generan en el pulmón, de por sí es, con esto del cambio de gaseoso a líquido y eso hay una, este, humedad, ¿no? Importante. Está contraindicado cuando tienes infecciones por hongos, dar vapor de agua. ¿Sale? Entonces, esa es una, una, este, contraindicación. ¿Sale? ¿Sale? Y eso es muy importante en aves, por ejemplo. ¿Sale? Ok. Sí, gracias. Y ya para terminar, pues, tenemos el caso clínico, ¿no? Que, eh, habla de EPOC en pequeños animales. Y, este, la EPOC, eh, encontramos que existe un aumento de, que puede ir, perdón, desde un aumento de secreción, o sea, un aumento de, de, de moco. Y una disfunción ciliar, hasta problemas más graves, ¿no? Como aumento de, de ventrícula derecha y aurícula derecha, puede generar arritmias, puede generar, puede generar, perdón, policitemia. Y, en pequeñas especies, se presenta principalmente como dos, podríamos decirlo, patologías, ¿no? Bronquitis crónica y asma. No, la bronquitis crónica es una inflamación en vías aéreas que puede llegar a causar fibrosis, hiperplasia, hipertrofia, perdón, o hipertrofia glandular, que es por esta producción excesiva de moco. ¿No? Por ejemplo, eh, también hay una predisposición por razas. Eh, por ejemplo, en gatos, eh, los siameses están más predispuestos a generar estas bronquitis crónicas que otras, que otras razas, ¿no? Y, espérate, en el EPOC dijiste aumento de la secreción de moco, ¿verdad? Sí. Pero, acuérdate que también va combinada con, este, aumento de la secreción, pero de fibrina, ¿sale? Porque, acuérdate que hay, en esta disfunción ciliar, es por, justamente, parálisis, ¿sale? Sí, sí, sí. De los cilios, nada más para sumarle eso. Ok, gracias. Y, también, en los perros, pues, existe una predisposición. Eh, generalmente, se da, se da más en razas pequeñas o en perros ya geriátricos. Y, por lo generalmente, como lo comentábamos hace rato, genera infecciones secundarias. ¿No? Y, también, este, esta bronquitis, pues, puede estar asociada a otras patologías, como colapso tracheal. Y, la mejor, llamémoslo de cierta manera, la mejor forma de llegar a un diagnóstico, es mediante una radiografía. E, ir descartando, por ejemplo, no sé, patologías como colapsos tracheales y cosas así. Por otro lado, el asma, pues, es una, es un cuadro de tos crónica, que, generalmente, pues, es asociado a una hiperactividad bronquial. Eh, en felinos, es muy importante porque se confunde con bronquitis crónica, ¿no? Lo que ya habíamos visto. Y, también, los felinos son muy predispuestos a tener asma por una hipersensibilidad de IgE, ¿no? Que es la, la de tipo 1. Igual, la misma, la mejor manera de, de, pues, por decirlo de alguna manera, de llegar a un diagnóstico, pues, es mediante una radiografía, ¿no? Y todo eso lo, lo aborda más, más explícito, ¿no? En el caso clínico. Y, como tratamientos para estos casos, pues, encontramos que existen los que ya mencionamos, ¿no? Broncodilatadores, antiinflamatorios, los aerosoles, pues, son una presentación de, de estos dos, de broncodilatadores y, y este, y aerosoles, y antiinflamatorios, perdón. Y la ventaja, pues, es que se pueden utilizar, ¿no? O sea, se pueden utilizar solos o combinados con otros. O sea, es como de las ventajas que, que nos permite estos aerosoles, son de fácil. Lo malo es darlos, ¿no? Sí, claro. Porque, puedes decir, fácil la aplicación, pero, como siempre. O sea, digo, de las ventajas, pues, es que se puede combinar, ¿no? Con otras cosas. Son de fácil absorción, tienen una acción rápida y, por ejemplo, tenemos también antibióticos que, que se utiliza bastante, por ejemplo, en, en, en el asma, que son generados, este, No, perdón. En la bronquitis, que, que normalmente genera, este, infecciones secundarias, también es importante tratarlos con antibióticos. Hidratación, no solo del paciente, sino también, como ya lo comentábamos en la diapositiva anterior, con nebulizaciones, ¿no? O sea, también es importante mantener hidratados los órganos. Y, pues, ya, si realmente es muy grave, pues, se, se lleva a una fase quirúrgica, que lo que hacen, pues, es retirar el óvulo que está afectado. ¿No? Y eso sería el caso clínico y lo aborda más a detalle ahí en la, en la presentación. Y vienen muchos más broncodilatadores y antiinflamatorios de los que mencionamos anteriormente. Y sus dosis, obviamente, en, en animales. Y, pues, bueno, profesor, sería todo. Sí, 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 la verdad es que el, el paper está, está interesante, ¿no? En el sentido de cómo sugiere, ¿no? El uso de algunos, este, medicamentos, ¿no? O, bueno, le podríamos llamar, pues, sí, medicamentos ya completos, ¿no? Este, solo ahí, por ejemplo, hay que revisar nada más que muchos de ellos sí sean permitidos, ¿no? Su uso aquí. Entonces, eso, esa parte es importante. Y, bueno, esto que comentan aquí, justamente, la predisposición por razas, este, también es un factor a considerar, ¿no? Y lo mismo sucede en el humano, ¿cierto? Hay personas que en su vida han fumado, ¿no? En su vida han hecho algo referente a cosas de pulmón y tienen EPOC, ¿no? O problemas similares al pulmón. Pero, este, sí se ha visto que la predisposición racial y la genética juegan un factor importante, ¿no? En esta, en estas patologías, ¿sale? Este, ¿tienes idea o investigaron qué raza de perros son los más predisponentes a estas infecciones de pulmón? No, solo encontré que hay razas pequeñas. Bueno, una de ellos, por ejemplo, no es raza pequeña de nada, pero acuérdense que los bóxer y los, este, ¿cómo se llaman? Los dálmatas, ¿no? Tienen mucha predisposición a tumores, ¿no? O sea, casi es un tumor vuelto perro, ¿no? Entonces, ellos tienen algunos problemas de enfermedades pulmonares, este, similares al EPOC, pero combinados con tumores, ¿no? Este, y de razas pequeñas, bueno, acuérdense que en las razas pequeñas hay un factor importante a considerar que es, este, algo muy simple, ¿no? Pero, ¿se acuerdan de los anillos traqueales, no? Este, por eso se sugiere que en razas de talla pequeña, sí se acuerdan que hay muchos perros que cuando los sacan a pasear se jalonean, ¿no? Sí. Y ya ven que hoy en día se sugiere más el uso de pecheras que de collares y cosas así, justamente para disminuir el daño a nivel de los cartílagos, ¿ok? De la tráquea, ¿vale? Y, este, y hay veces, a mí me ha tocado dos casos de pacientes, este, que, pues, se investiga de todo, o sea, de todo, de todo, y les dan un montón de terapias para asma, para problemas respiratorios, obstructivos, para un montón de cosas, y el problema principal que tienen es, este, una afección en el cartílago, ¿no? De la tráquea, y ahí es cuando viene el daño, ¿no? Entonces, si digan, ahí no es un daño, es un daño obstructivo, pero por lesión, ¿no? En el, en los cartílagos, y en las razas pequeñas sí es bien común, chavos, que se ve eso, ¿sale? Entonces, también hay que, dentro del diagnóstico hay que diferenciar primero, principalmente algunos daños mecánicos, que son importantes, ¿sale? Y, ah, también hay una predisposición que no lo mencionan aquí, pero se han visto que, ya ven que últimamente están muy de moda los perros estos pastores, ¿no? Los, todos los pastores, ¿no? Tanto el belga como el australiano, hoy en día el australiano va como así de predisposición y todo, pero muchos de esos perros que son pastores y hacen su trabajo de pastor, es decir, en ranchos, acuérdense que también está la rinitis, este, por, como polvos, ¿no? Entonces, los que conviven con ganado y cosas así, y caballos, generalmente tienden a tener una, un tipo de, de, este, de obstrucción, ¿no? Crónica, pero por factores irritativos, ¿sale? Entonces, como el alimento seco, ¿sale? Y el estiércol cuando se seca es muy, pica mucho, ¿no? Entonces, también esos perros sufren mucho de eso, y, bueno, esa es parte importante de considerar, ¿no? Porque como es crónico, o sea, todo el tiempo están en contacto con ese ambiente, se vuelve ya una lesión que sí fue de favorecer el EPOC, ¿no? Entonces, también ahí es importante ver, este, como el factor predisponente, ¿no? Y, ¿cuál otra era? Les iba a decir otra, pero ya se me fue, se me fue la onda. Este, pues ya, creo que ya nada más en esa, en esa parte, ¿no? En grandes especies que es muy, es muy raro notar problemas comunes. A excepción de los caballos. Ah, ya, en caballos, por ejemplo, este, hay, hay factores, no sé si han visto, de estos eventos de los que, como el que fueron, este, y posteriormente los que quieran ir a los demás, que se necesita un poco más de adrenalina y presión, van a ver muy comúnmente caballos que terminan una carrera y sangran, ¿ok? ¿Sí? Sangran de las, de las forzas masales, ya sea de uno y aro del otro. Y, por ejemplo, ahí sí revisan clínica de caballos, si sangran de uno, te indica una cosa, ¿no? Si sangran de los dos, te indica alguna otra patología, ¿sale? Entonces, en los caballos se da un factor muy importante que es, con el esfuerzo, ya ven que, este, tienden a hiperventilar, ¿cierto? O sea, tienen, aumentan la capacidad de ingreso de aire, ¿no? Para resistencia, ¿cierto? Entonces, este, dentro de todo ese aumento de la presión, de la entrada de oxígeno, se rompen capilares y eso es lo que hace que haya una epistasis, ¿sale? Y, este, un factor que se ha visto es que cuando un caballo termina de competir y sangra, ¿no? Y después viaja por, este, en el remolque y cosas así, pues, y, este, por el camino y en los remolques normalmente ponen camas, lo que se llaman camas, ¿vale? Y puede haber cama o de estiércol seco, que es una porquería, o sea, quiere decir que no lavaron ese remolque por mucho tiempo, o de acerrin, ¿no? Entonces, cuando se combinan esos dos factores, este, es un factor muy, muy crítico porque ese caballo muy seguramente en la semana va a tener problemas respiratorios, ¿no? Entonces, este, y cuando es muy constante, que viven en ambientes irritativos de ese tipo, esos caballos desarrollan en poco, ¿sale? Pero por un factor irritativo crónico. Doctor, este, tengo una duda. Y, bueno, es algo, es algo que me pasó este fin de semana. Fue la peor experiencia que he tenido en mi vida. ¿Y ahora? Es que, este, también. No, es que yo me dedico a hacer estéticas cáneas a domicilio. Y tuve un caso, o sea, bueno, yo fui sola a hacer una estética, pero tuve un caso de un perro, es un shih tzu, de ocho meses, que se estresó demasiado. Normalmente, cuando yo les pongo el bolsar, lo hago porque el perro muerde cada que hago, no sé, que les quiero cortar el pelo de la pata o de la cara, y trato de ponérselo solo en ese momento y se lo quito después, porque no me gusta dejárselos porque se estresan. Muy bien. Entonces, este perrito se lo puse porque le estaba yo perfilando la cara, me quería morder, y al momento de que se lo pongo se estresó, pero pues yo ya he visto cómo se ponen normalmente, cuando no les pones, nunca les han ponido, puesto, perdón, bozal, este, no se estresan, o sea, se estresan mucho, pero ya después como que se tranquilizan. Entonces, este, este perro se puso muy, muy mal, y al parecer, este, o sea, yo no, yo no sentí que se había desmayado, porque yo, yo pensé que estaba haciendo un berrinche, de que a veces se echan, este, cuando, pues cuando no quieren algo, se echan, y más esa raza es muy, muy berrinchuda. Entonces, se echó, y yo lo levanté, y se, como que se, se levantó letárgico, pero se quedó un ratito echado, y lo dejé así, porque dije, para que se tranquilice, ¿no? Entonces, le quité el bozal, y seguía, seguía letárgico, y tenía la saliva muy espesa, este, como que no podía respirar bien, y, pues yo me espanté mucho, y, pues ya lo llevaron al doctor, y les dijeron que, bueno, a largos rasgos, que fueron a varios doctores, este, en las radiografías, que tenía edema pulmonar, este, y que, pero que fue por estrés, y yo no entendí muy bien, porque hablaron algo sobre, los lóbulos que estaban con edema, eran los lóbulos caudales, solamente los lóbulos caudales, y algo me explicaron de que era porque, de tanto que se estresó el perro, algo así como que sudaba por dentro, y, y bueno, les dieron, le dieron diuréticos, para que, pues pudiera, este, con, durante esta semana, pues expulsar el agua de los pulmones, pero no sé qué pasó, o sea, estoy confundida, y bueno, ahorita que estamos hablando de esto. Eso es muy común, este, mira, ahorita que te hablaron de esto de la, un poco, ¿no?, de la fisiología de, 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 de las vías respiratorias, este, por ejemplo, Asael, podrías decirle más o menos, ¿qué sucede? Tú hablaste cuando hay una, este, vasodilatación, y el efecto de los fármacos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay una situación de estrés? ¿Qué creen que suceda, según, eh, los diagramas que nos, que nos explicaron ahorita? No, pues hay una constricción. Hay una, hay una constricción, ¿y luego? Ajá, pues, el aire no pasa, como tal, y en los, en los capilares, pues existe un, pues, trasudado. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué se te hace trasudado? Por los, bueno, primero, por la, por la, por la constricción. Por la presión. Y la presión, ajá. Exacto, exacto. O sea, ahí, eh, a lo que voy es que, eh, esa vasoconstricción, acuérdense que es como cuando te apachurras una manguera, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer? Que la sangre pasa a más presión. Ajá. ¿Cierto? Y acuérdense que la resistencia, eso, ya lo vieron, nosotros, la resistencia, este, a la presión interna, ¿no? De los capilares comparado con los vasos sanguíneos y los grandes, los grandes vasos, es muy baja, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a pasar? Puedes provocar una hemorragia o lo primero que pasa es que se distienden las proteínas que están permitiendo el flujo de líquidos y permite la salida de, 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 de agua, por eso es que se forma ese edema, ¿ok? Oh, ok, ok, ok. ¿Sale? Entonces, entre más agudo sea el estrés, más líquido puedes estar, este, acumulando, ¿sí? Entonces, no es que sude por dentro, ¿no? No suda por dentro. No, 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 me dijeron, o sea, me lo dijo el dueño, o sea, es que no, no supo cómo explicármelo y me dijo algo así, este, porque yo no fui al doctor con él. Entonces, pues, no entendí yo, no entendí bien eso. Entonces, este, me había confundido, pero, entonces es muy normal. Es, 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 o sea, es normal que se quiera, no es lo ideal, ¿verdad? Por eso es que puedes ocupar unas alternativas que es como tranquilizar al paciente, ¿no? Entonces, en muchas, de hecho, fíjense que hoy en día, a mí me contactaron el otro día unos amigos de estos, de los eventos que fueron, que quiere poner estéticas. Ellos tienen, este, guarderías de perros y tienen estéticas, ¿no? Yo, yo, hoy en día me he dado cuenta que, por ejemplo, este, yo, ¿no? Si fuera, no sé, diputado de Morena o no sé, ah, no sé, este, pues, sí pondría una como restricción, ¿no? Que todas las personas que tuvieran o, o guarderías de perros o estéticas caninas o algo así, deberían de tener un conocimiento de veterinario, ¿cierto? Hay personas que, a mi respeto, tienen más conocimiento de clínica y no son veterinarios ni nada, pero en México hace falta mucho esta carrera de enfermería en veterinaria, ¿no? Por cierto, salió, no sé si vieron una, este, carta de la Federación Mexicana de Veterinarios que las escuelas estas que dan algo de enfermería o auxiliar veterinario no están reconocidas, ¿sale? Entonces, ahí tengan cuidado, al rato les mando ese documento, ¿vale? Este, pero sí debería de haberlo, ¿por qué? Porque justamente esto que te pasó a ti les basa en un montón de, de, ¿cómo se llama? De estéticas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo puedes sacar adelante? Pues tienes que usar fármacos, ¿cierto? Sí. Lo malo es que ellos no podrían utilizar fármacos porque no son veterinarios, ¿vale? Entonces, siempre una clínica, digo, una estética canina o, este, una guardería debería estar supervisada por un médico veterinario. Ajá. ¿No? Y, bueno, sugerencia ahí siempre trata, ¿no? De utilizar algún, este, tranquilizante. Hay tranquilizantes muy, muy nobles para esos perros. No lo vas a tirar, no nada, pero sí te va a permitir manejarlo sin tanto riesgo clínico. Es como el calmivet, ¿no? Sí, el calmivet que se hace, pero, ¿no? Ajá. Y eso, ¿y eso es muy noble? ¿Lo sacas muy rápido? O sea, no sé cuánto te estás en la estética, ¿unos 40 minutos? No, como una hora y media. ¿Como una hora y media? O sea, tienes una hora de, más o menos de vida media, ¿no? O sea, en lo que vas a ver el efecto. Entonces, pues ya, en el momento que tú lo entregues, el perro va a estar como si nada, ¿no? Ok. ¿Sale? Lo único malo, ¿qué crees? Que para que utilices, este, algún tranquilizante o depresor, necesitas ser veterinario. ¿Ves lo que te digo? Sí, también, también, sí. No, de hecho, a mí no me gusta meterme igual con eso, porque hay perros que tienen problemas cardíacos y... Sí. Sí, pero a dosis muy, muy bajas, te sirve bien. O sea, te ayuda bastante, ¿no? Y la otra, bueno, la otra viene, pues, educación de los niños, ¿no? Sí, también. Ya, solo quería saber eso, doctor, porque sí me quedé paniqueada. No, no, no. No, está muy bien. Sí, pero es básico. Y fíjate, qué buena pregunta, ¿no? Es algo que se asocia justamente a lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, se cayó. Perfecto. Sí, justamente. De hecho, sí, pues la neva va a hacerse la... Ahora, fíjate, un problema es, si les dan este diurético normalmente para eliminar esa agua, ¿no? En el factor, si fuera un edema como, no me acuerdo los grados, pero un edema tranquilo, ¿no? O fácil. En un caso muy grave, tienes que hacer una cirugía y sacarle el agua, ¿no? De los pulmones, ¿ok? Pero, después, ¿qué crees? También queda el proceso inflamatorio, porque acuérdate que se rompieron capilares. Entonces, ¿qué va a haber? Una reparación del tejido, ¿no? Y entonces, esos perros, no es muy grave cuando es una vez o así, pero pueden tener... ¿Te acuerdas de lo que hablabas a él, no? Ah, pues aquí está el aumento de la secreción, ¿no? De mojo y de fibrina, ¿no? Entonces, tienen ahí también un problema. Hay como de puntos, se llaman puntos reactivos, ¿no? Que son, cuando sacas una radiografía, vas a ver ahí como donas, ¿no? O como puntos radiopacos de fibrosis, ¿no? En el pulmón. ¿Vale? Lo que les decía yo de los caballos, si se fijan, por ejemplo, una vez, dos veces, y el dueño normalmente en los caballos dice, ah, me vale, ya acabé, ya me quiero ir, y suben al caballo, no lo tratan, no lo tranquilizan o nada, y se van. Entonces, los caballos, por ejemplo, en una situación muy similar a la que cuentas tú, imagínense que eso suceda muy frecuentemente. Entonces, esas fibrosis y esos endurecimientos de los pulmones van a ir acarreando posteriormente una disminución de la capacidad respiratoria. Entonces, pues, van a ver que el caballo baja sus tiempos, baja su velocidad, baja, o sea, se cansa más y cosas así, y es un daño subsecuente, ¿no? Y, bueno, es que yo lo había asociado más a algo cardíaco porque, bueno, o sea, porque yo pensé que se había desvanecido, este, y pues, o sea, eso también, pues, te provoca que respires mal, este, y pues me espanté mucho porque yo dije, es algo cardíaco, pero ya cuando vi eso, no entendí, o sea, como que traté, también estaba yo muy confundida y muy paniqueada. Sí, pues, estabas estresada también, tú. Sí, no lograba como, como formular bien qué estaba pasando. Sí, incluso no sé si alguien la había visto, por ejemplo, hay personas, no sé, un día ponganse a ver este video de pleitos en la calle, ¿no? Y hay personas que cuando están bajo mucho estrés, se desmayan. Sí. Se desmayan y pierden la conciencia, ¿no? Y eso es por justamente también el aumento de la presión, pero ahí el daño, el aumento de la presión es en el cerebro, ¿no? Entonces, ahí los, estos receptores de presión, ¿no? Se ven afectados y todo, y no son tan resistentes, entonces las personas pierden el conocimiento. Y no es que les dé un paro cardíaco ni nada, simplemente fue el estrés y el aumento de la presión. Sí, igual, igual dije, también, tal vez se le bajó, bueno, le dio hipoglucemia, ¿no? O sea, bueno, por el estrés. Y fíjate, dijiste ahorita algo bien importante, se le bajó la presión. Y si se fijan, siempre que se desmaye una persona, ¿qué dicen siempre? Ah, es que se le bajó la presión, ¿cierto? Sí. Y no, o sea, no siempre es. No, por eso le digo, le dio más hipoglucemia. Este, y bueno, yo relacioné muchas cosas, pero sí no sabía qué estaba pasando y no me explicaban bien los dueños, Oye, pero entonces el perro, ¿tú lo estabas, o sea, trabajando? ¿Le pasó esto y se lo llevaban al veterinario? Ajá, es que yo lo asago a domicilio. Entonces, yo lo noté mal cuando lo levanté. O sea, los dueños, de hecho, lo vieron echado y nos reímos todos porque dijimos, o sea, ella está haciendo su palio. Entonces, lo levanté y ya lo sentí ya letárgico. Entonces, le dije al dueño, oiga, lo siento raro. Y se había hecho del baño. A veces se hacen por nervios, pero, o sea, sí se estresó demasiado. Le dije, mejor ya hay que dejarlo así y lo llevamos al veterinario. Le dije, porque lo veo muy raro. Y me dice, no, 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 está haciendo un plancho. ¿Me andé? Tuviste mucha suerte porque hay algunos dueños que, híjole. Sí, lo sé, lo sé, pero es que también hay personas que no te dicen qué está pasando. O sea, lo pude haber dejado así, ¿no? Pero, pues, sí, yo le dije, ya hay que llevarlo porque está muy raro. Ya no querían llevarlo. De hecho, me dijeron, no, es que hacía de ser nada más porque está este... A ver, pues, se le pasa. Y le dije, no, 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 no. Pues, fíjate que estás contando algo que tuviste mucha suerte. Y ojo, chicos, ahí a todos los demás. Sí. Yo sé que es importante, ¿no? O sea, de estudiante yo también trabajé y trabajé en muchas cosas y todo, pero deben tener mucho cuidado, ¿no? O sea, hay algunos dueños. Yo tuve la historia de una compañera que le pasó algo similar a un perro, ¿no? Pero era de estos bulldogs francés. Ya ven que esos bulldogs francés tienen problemas de todo, ¿no? O sea, es raro, ¿no? Y este perro se murió en una... No me acuerdo si justamente fue en una estética, ¿no? O una laparotomía exploratoria. No me acuerdo, está muy bien. Total, que el chiste es que creen que los dueños eran dos doctores, ¿no? O sea, dos médicos humanos que ya saben que... Creen que saben todo, ¿no? Y... Fue un rollo y terminaron en demandas y un show de cosas, ¿no? Entonces... Sí. Ojo, ahí tengan mucho, mucho cuidado. Sí, también me dio mucho miedo por eso. O sea, de hecho, yo les dije... O sea, si fue algo que el doctor les dice que fue provocado por mí, entonces yo pago las cosas, ¿no? Este, lo que necesite. Pero no, o sea, el doctor... Ya les explico bien todo lo que pasó y el perro se estresa muy fácil y yo... Ese perro nunca se había enojado. No se enojaba, era muy lindo y todo. No sé ese día qué le pasó. La madre. Estaba muy agresivo. Y se estresó mucho. Por eso me saqué mucho de... De onda. Pero pues ya. Ya quedó claro, ahora sí. Bueno. No, pues... Complementando la idea... Perdón. En lo que estaba buscando en el caso clínico encontré cosas así como de aromaterapia y cosas en perros que también esto ayuda a disminuir este... Pues sí, el estrés y todo eso. Sí. 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 Y también van a encontrar muchos puntos de acupuntura. Acuérdense que... Y más en los perros que el olfato es algo muy importante. Hay muchos puntos de acupuntura para esos perros. Por ejemplo, ahí, ¿no? Lo que te pasó fue... Es Paola, ¿verdad? Sí. Lo que te pasó, Paola, por ejemplo, hay unos puntos de reacción justamente aquí, ¿no? Aquí, en el mero como este... ¿Cómo se llama? Como... Ay... Este línea. Te me olvido ahorita. Pero bueno, ven que está el hoyar del perro, ¿no? Así. Así, ¿no? ¿Vale? Justamente en este punto de aquí. Y tú vas a hacer ese momento que está hirro y todo eso. Una aguja, ¿no? Y la metes así. Pero rápido, ¿eh? O sea, no la metas lenta y eso. La metes rápido. ¿Sí? Sí. Normalmente los perros salen de ese estado. ¿Sale? Este... Porque en el perro es un punto muy importante porque, bueno, tienen un olfato, ¿no? Muy desarrollado y todo eso. Y es un punto de reacción. Entonces, sumado a lo que dices a él, sí. Existen ahora, hoy en día. ¿Sacuerdan que yo les dije al inicio del trimestre? Hoy en día la tendencia está haciéndose mucho a cosas alopáticas, ¿no? Que son, este, más como, pues, acupuntura, estas hierbas de Bach, ¿no? Este, lo que dice hacer aromaterapia, de un chorro de aceites esenciales, ¿no? Este, cosas así. Entonces, no está mal que le echen una revisada. La verdad es que sí sirven algunos de ellos. Yo, por ejemplo, hoy en día creo más en la acupuntura porque lo he visto en uso en pequeñas especies, en caballos y funciona. Entonces, no está mal que también ahí se avienten un cusillo de... También en gatos. En gatos, sí. En gatos más que en nadie. En gatos, porque no me encantan y yo tengo dos gatos en casa, ¿no? Pero, no sé, no nos amamos, ¿no? Aparte yo les tengo pavor a los gatos, ¿no? Este, entonces, pero fíjate qué interesante porque en gatos, otra, acuérdense que los gatos, si los agarras de malas o algo así, este... Sí, se hace más fácil. También se estresan fácil. Ajá, no sales vivo o no salen vivo ellos, ¿no? Se matan casi solos. Sí. Pero sí, hay cursos interesantes. Los voy a buscar unos. Había unos, pues, son caros. Yo quería entrar a uno justamente de acupuntura y que tiene que ver con esto de... Se llama fisioterapia. Terapia. En este caso equina, ¿no? Que me interesa. Pero está carísimo, ¿no? Como 15 mil pesos. Bueno, ya esto es investigador. Pero incluso próximamente yo estaba tratando de armar un curso en la UAM, pero vino la pandemia, ¿no? Que íbamos a hablar justamente de terapias alternativas y de cirugías en toros de Lidia. Porque trabajo con un doctor que hace cirugías en caballos, muy bueno, pero su pasión son los toros de Lidia y vamos a ranchos de toros de Lidia, ¿no? Entonces, a ver, ojalá ahí lo podamos armar. Si lo armo, les aviso y estén en el Google. Ay, sí. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, chicos. Pues, gracias. Bien, bien. Buena presentación. Este... 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 Este...